Música Bueno, vamos a empezar la presentación Motor de las MIPIMES en la economía nacional. ¿Por qué no empezamos por hablar qué es un motor? El motor es una pieza de una máquina que transforma energía, genera fuerza y esta fuerza genera movimiento. Y así tenemos que las MIPIMES generan el verdadero movimiento en nuestra economía. Quiero mostrarles estadísticas, pocos números pero mucho rostro, mucha acción. Las MIPIMES representan en nuestro país el 96% de la estructura económica, las empresas que hoy están registradas. Pero si vemos qué representan o qué porcentaje de participación tienen en el Producto Interno Bruto, vemos que tienen tan solo 18%. Tenemos mucho por trabajar. Las MIPIMES en nuestro país tienen una gran fuerza, tienen un gran empuje, pero muchas veces se sienten solas o no muy acompañadas como debería ser una política verdadera de Estado. Las microempresas, definiéndolas como por el tamaño del capital que operan, o por el número de trabajadores que emplean, sin embargo, detrás de una microempresa hay un gran emprendedor, un guerrero visionario, que ve que lucha con pasión y fuerza cada día por llevar adelante su empresa. Y esta empresa generalmente es una unidad familiar. Cada paso que se da en una micro o pequeña empresa es el mayor logro. Sepan ustedes que para un emprendedor, tener una licencia ambiental, un registro de INAM, una patente municipal, el conquistar el gran cliente de la gran empresa que le ha costado mucho sudor y lágrimas, ese logro es compartido por toda la unidad económica, por todo el equipo de trabajo, que también comparte, por supuesto, fracasos y frustraciones. Quiero que sepan que como microempresa o pequeña empresa, existen muchos desafíos que debemos llevar adelante. El desafío de salir del día a día, de ser legales, ser formales, de trabajar con ímpetu, de tener un propio capital operativo, de poder hacer frente a ese riesgo cambiario, a ese quiebre de stock, a esa falta de pago en tiempo oportuno, que muchas veces hacen que nuestras empresas despidan personal y también puedan cerrar, vender sus activos, desprenderse de sus máquinas, por hacer frente a un compromiso financiero. El rostro que esto tiene detrás. Muchas empresas con rostro de mujer. Quiero que sepan que más del 65% de microempresas están hoy gerenciadas por mujeres. Mujeres jefas de hogar. Y es lo más importante, que la fuerza que generamos en nuestras empresas es la estabilidad económica de nuestras familias. Pero hoy quiero hacerles un llamado especial. Quiero que vean con otros ojos o dirijan su mirada en la parte reversa de un producto que hoy está en góndola. Un producto que está en el supermercado, en un autoservice, una prenda de vestir que está en un salón comercial, una artesanía. Quiero que sepan que detrás de cada producto, de esa etiqueta que dice Made in Paraguay, hecho en Paraguay, está toda una inversión que quedó en nuestro país. Una inversión que quedó en comprar un terreno, en ampliar una fábrica, en construir una nueva sucursal, comprar una máquina, invertir en infraestructura, en tecnología, probablemente un software. Esa inversión que quedó en nuestro país es la fuente generadora de empleo en forma honesta. Y una empresa que se crea, un comercio, es el bienestar de miles de familias y por tanto de toda una comunidad. Y por eso quiero llamar la atención y quiero pedirles que tengamos un espíritu de fuerza, espíritu de equipo, que sepamos distinguir lo bueno, elijamos lo que nosotros producimos, pero no con un espíritu de solidaridad o de una ishinyaranga, vamos a colaborar. No, señores. Nosotros debemos elegir por calidad, por precios competitivos. Esta es una fuerza que genera toda una cadena virtuosa de la generación de empleo. Desde la persona que produce, la señora que vende alimentos para el almuerzo, para el desayuno de una obra, el que provee el packaging, el que hace el servicio de distribución, de logística, la imprenta que imprime las facturas, los talonarios de factura, el que se encarga de cobrar o entregar el pedido, este círculo virtuoso depende de nosotros que como consumidores hagamos la buena elección. Este es el reto. Debemos ser entrenados para crear. Crear como jóvenes puestos de trabajo. No tengamos la expectativa de ser contratados. Generemos puestos de trabajo, generemos riqueza en nuestro país. Sepamos que la mayor fortaleza que tenemos es de que somos, en algunos casos, las pequeñas empresas, podemos anticiparnos a una nueva línea de producción, a un nuevo pedido, que a las grandes empresas, por la megaestructura que tienen, les cuesta, les lleva más tiempo. Quiero que sepan que muchas veces no son los grandes los que comen a los pequeños, sino son los más veloces los que comen a los lentos. Es ahí nuestra oportunidad, como mi pymes, de generar oportunidades de poder reinvertarnos y poder reaccionar. Hoy Paraguay, ustedes saben, vive un momento diferente, único. Hoy nos ponemos de pie, vestimos pantalones largos, y eso quiere decir que tenemos una capacidad diferente de negociación. Despiertan ustedes, jóvenes, y muchos no tan jóvenes, porque depende de nuestro espíritu, de que generemos estos puestos de trabajo, de que generemos riqueza, de que seamos valientes, seamos luchadores. Y con esta imagen, quiero terminar, porque nosotros somos privilegiados. Somos privilegiados por la educación que recibimos, y debemos retornar a la sociedad ese privilegio que tenemos en generar nuevas oportunidades, para que niños, más niños y jóvenes como ustedes, puedan tener una mejor calidad de vida. Hoy, depende de mí, depende de vos, para que seamos verdaderos actores, y no simples espectadores, en la construcción de la sociedad que todos anhelamos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos